En este nuevo vídeo sobre la astronomía sagrada y el fin de los tiempos, dentro del apartado sobre próximas señales en el Sol, la Luna y las estrellas, vamos a hablar sobre las señales en la Luna. En realidad hay dos tipos de señales en la Luna según la Sagrada Escritura relativas a los últimos tiempos. Unas señales son las previsibles o normales de acuerdo con el movimiento natural de la Luna y otras son señales anómalas e imprevisibles dentro de ese movimiento normal. En concreto vamos a tratar sobre señales astronómicas previsibles próximas, especialmente de una próxima tétrada en las fiestas mosaicas de Pascua y Tabernáculos y de la repetición de doce eclipses en el mismo día, tanto en la primera como en la segunda venida. Por señales previsibles en la Luna, en la Sagrada Escritura, pues es aquello que decía el Señor, que habrá señales en el Sol, en la Luna y las estrellas. No especificaba más. Estas señales son las que son propias de su ritmo, dependientes de la iluminación natural y de la órbita natural de la Luna. Uno de estos ejemplos lo hemos visto en la señal de la mujer al ver la Luna a los pies de Virgo en su momento natural, el día 13 de abril del 2017. También hemos visto dentro de ese movimiento natural como tres días después, en la Pascua, al llegar la Luna junto a Saturno, Saturno comienza un movimiento también natural, retrógrado, que luego nos va a ser indicador de uno de los acontecimientos principales de los últimos tiempos. Vamos a hablar hoy de otros fenómenos naturales como es la próxima tétrada en las fiestas mosaicas de Pascua y Tabernáculos y de una repetición de 12 eclipses en el mismo día. Pero hay otras señales que hoy no trataremos y que son de estas previsibles, pero que las trataremos en su correspondiente vídeo relativas a la Luna. Una de ellas se referirá al pacto entre muchos, que veremos en un vídeo posterior. Y otra, por ejemplo, los 144.000 tomados de la Tierra también seguirán probablemente patrones indicativos a través de la Luna. Veamos en primer lugar el esquema de lo que es un eclipse de Luna. El eclipse de Luna se produce porque los rayos del Sol, al incidir sobre la Tierra, producen una sombra detrás. Esa sombra no es absolutamente total, sino que al penetrar los rayos en la atmósfera, que es azul, pues deja una sombra rojiza. Y además de esa zona de sombra, pues hay una zona de penumbra anterior, dependiendo de este esquema, como se ve, de los rayos, aunque no esté a escala, pero es explicativo. Aquí podemos verlo todavía un poco mejor. El cono de sombra de unos rayos rojos que están desviados por la atmósfera terrestre. Y la Luna, dependiendo de la altura de su órbita, puede estar en el cono de penumbra o en el cono de esa sombra rojiza que proyecta la Tierra. Eso es debido a que la Luna tiene una inclinación sobre el plano de la eclíptica en el que orbita la Tierra de 5 grados. Entonces, unas veces está más alta respecto a la eclíptica, otras veces está más baja. Y unas veces se produce en su situación, cuando se encuentra detrás de la Tierra, pues en zona de penumbra o en zona de sombra total. Esto depende de la propia órbita natural de la Luna. Produce distintos tipos de eclipse lunar. Veamos esto en planta, la sombra que produce y la penumbra que produce la Tierra, pues son como un círculo, en el cual puede estar dentro completamente la Luna, o estar solo en los círculos de penumbra, o estar fuera. Veamos, por ejemplo, un esquema de un eclipse que fue total. Llega a ser eclipse total. ¿Por qué? Porque la Luna se mete totalmente dentro de la zona de sombra, rojiza de la Tierra. Si la Luna no se mete totalmente en la zona de sombra, pues entonces tenemos un eclipse parcial. Parcial siempre y cuando toque algo de la zona de sombra. Pero también puede ocurrir todo discurra sobre la zona de penumbra y en ese caso tendríamos el tercer tipo de eclipse lunar, que es penumbral. Los eclipses son entonces de tipo total, parcial cuando toca un poco la sombra y no del todo, no se mete totalmente en zona de sombra. Y luego eclipse penumbral cuando solo discurre la Luna a través de la zona de penumbra. Aquí vemos un ejemplo de un eclipse total, como sucesivamente se va viendo la Luna tapada, hasta que llega a la zona de penumbra y entonces se pone en forma rojiza. Y cuando sale, de nuevo, pues está tapada, parcialmente poco a poco va adquiriendo todo su disco. Otro ejemplo semejante, pero de otro eclipse, pues poco a poco parte hasta que llega al color rojizo cuando llega a la zona de penumbra. En este esquema puede verse un poco mejor como la Luna pasa primero por zona de penumbra, después por zona de sombra y se convierte en su disco en rojizo y vuelve a la zona de penumbra y vuelve a la zona de la zona de penumbra, viéndose primero parcialmente tapado y poco a poco vuelve a ser completamente luna llena. Este sería un ejemplo de cómo se vería astronómicamente un eclipse de luna en plena zona de sombra. Bueno, pues expliquemos entonces lo que significan, lo que son las tétradas. La tétrada, como su nombre indica, son cuatro. Cuatro, en este caso, eclipses lunares totales seguidos. Entonces, el hecho de que sea seguido hace que no sea un fenómeno muy habitual. De hecho, hay siglos en donde no hay tétradas y hay siglos en donde, en el caso máximo, puede haber tres tétradas y desde luego no hay cinco eclipses lunares seguidos nunca. Entonces, los eclipses, las tétradas pueden darse en cualquier fecha del año, con diferencias de seis meses, o pueden ser tétradas de tipo que se llaman bíblicas, porque coinciden en las fiestas mosaicas de Pascua y Tabernáculos. Recuerde que el calendario hebreo es calendario lunar en parte y solar en parte. Por tanto, las fiestas mosaicas se ponen según la aparición de la luna, el calendario en sí se pone según la aparición. Y entonces, puede coincidir en las fiestas mosaicas. Tampoco es nada frecuente. De hecho, solo siete veces en los últimos dos años, dos mil años, perdón, y ahora va a ocurrir la octava. Los intervalos tampoco son demasiado regulares, 632 años, 46 años, 17 años, 632 años. Y estas son las fechas en las que han ocurrido en estos últimos dos mil años. Una tétrada, año 162 y 163, 795, 796, 842 y 843, 860 y 861, 1493 y 94. Y lo curioso es que las dos últimas tétradas se han producido en fechas muy significativas para la nación de Israel. La primera en 1949-1950, coincidiendo con el reconocimiento del Estado de Israel por la ONU en 1949 y la segunda en el año 1967-1968, coincidiendo con la recuperación de Jerusalén por el actual Estado de Israel. De ahí que en este momento en la red existan multitud de especulaciones acerca de lo que puede ser y puede no ser la señal de la tétrada del 2014-2015. En cualquier caso, se puede ver que estas otras fechas no tienen especial significación para los judíos. Quizás ellos en ocasiones hablan más de la de 1493 como cercana a la expulsión de los judíos del territorio de Sefaraz, de España. Pero con propiedad la expulsión se produjo en 1492, no en el 1493 ni en el 1494. Además, esta próxima tétrada bíblica viene con una serie de otros fenómenos astronómicos. Está cercano al cometa Isón, que a finales de noviembre aparecerá en el cielo con su máxima cercanía al Sol. Y además habrá una serie de eclipses solares intercalados. Y otros dos de estos eclipses también van a ocurrir en otros momentos de importancia para el calendario judío. Uno en el nuevo año del año 2015, calendario judío, y otro en la fiesta de las trompetas del año 2015. Por tanto, es un conjunto de coincidencias muy ligadas al calendario hebreo. De ahí que esto desate todo tipo de especulaciones. Aquí se puede ver con más detalle esta próxima tétrada, como cada uno de los eclipses totales lunares, cada uno de los cuatro eclipses totales lunares, viene seguido por un eclipse solar o precedido, los dos últimos, por un eclipse solar con una distancia de 15 días, en todos los casos. Bueno, pues es una coincidencia cuya interpretación puede ser muy variada. Y personalmente no tengo en este momento y hasta este vídeo una interpretación especialmente significativa respecto a la astronomía bíblica, si bien el momento en que están ocupando estas cuatro tétradas sí que veremos en un posterior vídeo que puede coincidir con otro de los hechos profetizados para los últimos tiempos. Por tanto, la interpretación tanto de evangélicos y de judíos, en este momento ellos esperan un hecho importante para la historia de Israel y las hipótesis que se hacen son de lo más variadas. Pues que si se va a hacer el momento de la reconstrucción del templo, que si va a ser una nueva guerra anti-israelita, que si va a darse el pacto árabe-israelí, que en algunas ocasiones también, yo creo que erróneamente, será como momento de la aparición del anticristo, etc. En Youtube podrá encontrar cantidad de vídeos en este momento acerca de las interpretaciones posibles sobre estas tétradas. En general yo no he visto ninguna que sea satisfactoria y de acuerdo con los principios de la astronomía sagrada. Al menos hasta el momento. Bueno, como en el caso anterior, en todos los casos vamos a ir ya rellenando hechos que vamos conociendo sobre la astronomía sagrada respecto al esquema de la última semana de Daniel que hemos tratado en el vídeo anterior y en los dos vídeos anteriores. Entonces, en este momento ya conocíamos cuando iba a ser el milagro, el fin de los tiempos, la abominación de la desolación, como el plazo máximo del fin de los tiempos. Ahora tenemos que situar como un hecho sujeto a ulterior interpretación el hecho de la señal en la luna de una tétrada bíblica que se da en los años 2014 y 2015. Repito, en todo caso, interpretable ulteriormente en este momento. Lo que sí que vamos a ver es otra señal natural de la luna que supone una confirmación de las cosas que hemos tratado en los vídeos anteriores, de las señales en las estrellas que hemos tratado en los vídeos anteriores. Y esto es el hecho de que 12 eclipses lunares de los años anteriores al hecho de los mártires inocentes que ocurrió en el año menos uno y por tanto de la cercanía de la primera venida de nuestro Señor que debió ocurrir en el año menos dos, pues coinciden exactamente con 12 eclipses lunares de los siete años anteriores al fin de los tiempos tal como lo hemos deducido por la astronomía sagrada en el año 2020 y por tanto en la cercanía de la segunda venida porque hemos dicho que se acortarán los tiempos. Por tanto, el plazo máximo es el 2020. Igual que aquí podemos decir que el Señor vino en el año menos dos, nació en el año menos dos, y aquí a lo mejor no viene en el año 2020 sino que viene en el año 2019, pero en cualquier caso lo que es sorprendente es que 12 eclipses lunares de los siete años anteriores a la primera venida y 12 eclipses lunares de los siete años anteriores a la segunda venida coinciden en el mismo día del año solar. Este es un fenómeno súper infrecuente. y que la interpretación lógica es que los dos periodos son paralelos los dos periodos son preparatorios de cada una de sus venidas. En este esquema puede verse exactamente dónde están y cuándo son estos eclipses. Aquí puede verse que empiezan en el 2014 con la tétrada que acabamos de decir que comienza el 15 de abril, luego es el 8 de octubre, el 4 de abril, el 28 de septiembre, y en el año menos siete también hubo eclipses el 14 de abril, el 8 de octubre, el 4 de abril, el 27 de septiembre. Cuando hay una pequeña diferencia es debido a cuando ocurre, pero es menor de 24 horas. Y no solo eso, sino que después de esa tétrada, continúa en los siguientes eclipses, también se dieron en el mismo día del año lunar. Es decir, los años menos siete, menos seis y menos cinco para la luna ocurrieron los mismos fenómenos que van a ocurrir los mismos eclipses, no con la misma intensidad, porque aquí no fueron todos totales. Los cuatro primeros totales no fue una tétrada lunar bíblica, aunque sí que fueron en fechas de Pascua y de tiendas, o de tabernáculos, y entonces menos siete, menos seis, menos cinco son iguales desde el punto de vista lunar desde el 2014, 15 y 16. Curiosamente vuelve a ser lo mismo en el año 18, 19 y 20. Ocurren exactamente otros seis eclipses lunares en las mismas fechas. Y queda libre los eclipses que hay en el año 2017 y en el año menos cuatro no coinciden. La interpretación, simplemente, lo que personalmente pienso de esto es que la luna nos está diciendo que efectivamente los tiempos de la primera venida que fueron marcados por una serie de eclipses son paralelos, son equivalentes a los años previos a la segunda venida, que habíamos hasta ahora ya deducido. Además de estas señales que son previsibles y del movimiento normal de la luna, hay otra serie de señales que son imprevisibles y que están anunciadas en la Sagrada Escritura y que veremos en sucesivos vídeos. La primera es el comportamiento dispar entre la luna y el sol. Se anuncia que la luna se verá roja y el sol se verá negro. Esto es imposible a la vez, de modo natural, porque el sol negro supone un eclipse. Y si la luna está detrás de la tierra, es decir, la tierra está entre medias de la luna y el sol, es imposible que a la vez esté la luna entre el sol y la tierra. Por tanto, esto no puede ocurrir. Esto será debido a otro fenómeno añadido astronómico. Esto que dice Joel, el sol se cambiará en tinieblas y la luna en sangre, ante la venida del día de Yahvé, grande y terrible. Y que también dice el Apocalipsis. Y seguí viendo, cuando abrió el sexto sello, un violento terremoto. Y el sol se puso negro como paño de crin y la luna toda como sangre. Y curiosamente creo que en ese fenómeno también hay que añadir lo que decía, en su momento lo veremos, lo que decía San Lucas. En la tierra habrá angustia de las gentes perplejas por el estruendo del mar y de las olas. La otra señal no previsible que anuncia la Sagrada Escritura es que el sol y la luna se oscurecerán a la vez. Y esto está profetizado en Isaías. Dice, cuando las estrellas del cielo y la constelación de Orión no alumbren ya, esté oscurecido el sol en su salida y no brille la luz de la luna. Las dos a la vez. Esto será otro fenómeno astronómico que no es natural, que no es normal. Lo dice también el Evangelio de San Mateo, que después de aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Lo replica el Evangelio de San Marcos, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Y lo dice también el Apocalipsis, que fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna. El día perdió una tercera parte de su claridad y lo mismo la noche. Estas señales son no previsibles, tanto la de la luna roja y el sol negro, como que el sol y la luna a la vez se oscurezcan. Y por tanto, de momento todavía no ponemos ni fecha ni le ponemos tampoco interpretación. Como siempre, recordarles que todas estas cosas pueden leerlas en un libro electrónico que pueden descargarse haciendo clic en el enlace de la descripción de este vídeo, un poco más abajo. Y en el próximo vídeo empezaremos a aplicar todas estas claves que hemos encontrado en las estrellas a distintos fenómenos anunciados sobre el fin de los tiempos. Gracias. Gracias. Gracias.